Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos tomar la determinación de poder el día de hoy hacer una separación definitiva del cargo, poder tomar protesta como candidata del PRI y hoy iniciar nuestro registro aquí ante el IFE. Hoy por hoy las condiciones jurídicas nos permiten llevar a cabo este proceso. Nosotros creemos que ahorita tenemos todas las condiciones para poder llevar a cabo nuestro registro como lo estamos haciendo el día de hoy. La ley y la justicia nos dieron la razón y bueno, si en algún momento hubiera alguna otra instancia o algún otro proceso, nos ocuparemos con una defensa jurídica para poder llevar a cabo ante los tribunales y jurídicamente y apegados a derecho cualquier otra inquietud que pudiera surgir. Contenta de tener una gran fórmula, muy contenta de tener una fórmula, una fórmula estupenda con la cual he hecho una gran conexión en todos los sentidos. Una mujer que ha luchado, una mujer que sigue luchando y que va a seguir luchando. Nuestro respeto para todos los demás. Nuestro respeto para todos. Claro. Nuestro respeto para todos. Creo que la gente nos conoce, sabe que somos dos mujeres de trabajo, que sabemos ganarnos la confianza de la gente de esa manera nada más, trabajando cercano a nuestra población y buscando siempre cómo poder servirle a nuestra gente. Es una pasión la que tenemos el servicio público, amamos lo que hacemos y queremos que la gente eso sea lo que vea en nosotros.